turis ya va deje para que me vean así me veo terrorífica déjame buscar una chaqueta y ya les digo algo importante hoy está dedicado a los turis a todos ustedes turis total 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 les cuento que hoy inaugura una tienda un turi que emigró y bueno no se ha regresado a venezuela pero está invirtiendo en venezuela para después regresarse me imagino y bueno voy a ir a la inauguración de su tienda que es a la una y son las 1 y 25 no voy a llegar a tiempo porque no hay luz desde la tormenta de ayer en ese aguacero causó inundaciones en varias partes de esta zona y ha estado heavy la cosa ya estoy en plaza maya vamos para la galería caribana vamos a ir por el ascensor guau qué emoción que los turistas en nombre de dios que esto prospere ya llegamos que es un proyecto para nosotros pero nos hicieron parte de esto y estamos agradecidos con dios y con hoy hoy es un tiempo importante tanto para ellos como para nosotros me encanta esa canción no entiendo miedo no entiendo miedo no 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 me gusta no yo no 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 listo ya se leyendo ahora se me quita la chaqueta porque hace un calor un turista Perdóname. ¿Tú tienes calor? Sí, perdón. No, mentira. Yo declaro el nombre de Jesús y siempre lo he aclarado. Y ustedes que han visto de Plaza Mayor que yo he venido ya dos veces a ver cómo ha avanzado la cosa. Miren, abrieron su casa aquí. Y es increíble que su casa esté aquí porque su casa es famosa. Entonces, así como que vienen cosas buenas, buenas, buenas. Y esto he estado toda la vida aquí. Esta tienda aquí de celulares no se ha rendido, pues. Siempre ha estado aquí. Desde que éramos novios, ¿verdad, Leo? Esta tiendita aquí. Gente que no se rinde, me alegra. En esta parte de Plaza Mayor todavía no se ha atrevido nadie a abrir locales. Pero sí, es verdad que aquí hay una casa del terror. ¿Oíste, pa? Una de estas cosas sí que te asustan. Una casa del terror se llama, la que tú entras y te asustan. ¿Y esto qué pasa? Esto se arrocea años, ¿no? Y la casa del terror. Ventele, vamos a ver si queda aquí. Mira, qué cool. Músculo, fitness. Aerobio. Ay, ni siquiera tienen pole dance. Y hay que abrir esto. Qué raro que está cerrado. Miren, aquí al aire libre hacen ejercicio. Me encanta. Miren los cauchos. ¡Uh! Miren qué lindo detalle me dieron. Qué hermoso. Una tacita de chiquis. De verdad, me encantó el detalle. Qué lujazo. Un primo de mi esposo está en la casa del terror. Ahorita que lo veo es que me acuerdo de que el señor vende cosas bien. Ah, que el señor vende cosas bien. Ahora lo tienen cinco. O sea, bueno, esta parte de aquí, esta tiendita fue de las últimas en rendirse pero se rendió. Y esta, bueno, también se rendió. Allá abrieron dos tienditas y este señor donde vamos ahorita ha estado aquí de toda la vida desde que Plaza Mayor abrió el mismo señor atendiendo su negocio. ¿Qué es este? Sí, de todas las cinco. Tal vez este lo tiene. En cinco. Vamos a regar. A ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tiene el cablecito de la iPod Classic. Abriré una tiendita aquí de juguetes y de artículos deportivos. Está muy bien. Me encanta. Se llama Zeto. Turi Elizabeth Goncalves. Es contigo, Elizabeth. Sabes que me ha escrito tu ex que se llama Juan y me ha dicho que te diga que te amo mucho y que desea que regreses con él. A mí tal vez este tipo de cosas te dirán Penny, qué raro que están haciendo esas cosas pero es que yo tengo un corazón así y yo tengo demasiados años casada con mi esposo y sé que a veces el matrimonio es complicado pero lo más bonita de todo es prevalecer. Así que Elizabeth al menos llámale, respondele al teléfono, mandale un mensajito y dile que me viste aquí en el blog. Ya hice mi trabajo de cupido. Ahora vamos a ir a ver el agua que está súper alta pero agua de mar. El agua de los canales. El agua de los canales de los canales de Plaza Mayor están llenos. ¿Lo viste? Yo sé, Mar. ¿Y cómo sabes? Si no hemos pasado por ahí. No, no, todo ha subido, pues. Bueno, todo ha subido, pero esto es... Aparte de los precios. Este es mar. El mar. Vente, vamos, qué precio. Listo, Iváncito, vámonos. Y con mis Ivánes al infinito y más allá. Vamos a ver los canales. Turis, miren qué alto está esto. Esto es hasta abajo, o sea, da miedo, ¿verdad? Nunca había visto el canal alto. Da terror. En serio que da terror. No da miedo, Leo, tan alto esto. Siento una cosa en mi corazón como que pupú, pupú. Le digo, esto es artificial. Es verdad, esto es artificial. Ajá. Y como ha llovido tanto, pues los canales se han llenado de esta manera. Tanto así que los barcos están, mira, mira el nivel de los barcos en las casas. Una locura. Teníamos años que no entrábamos a un supermercado sin tapabocas. Me siento tan extraña. Están en promoción de aniversario, están cumpliendo 40 años y las cosas están baratas. Me voy a llevar a venir aprovechando, echando. ¿Qué se siente en este supermercado? Yo pongo música. Lo que yo estoy hablando es porque aquí la música es súper alta y entonces me queda copa de raíz y engañar al algoritmo. Por si ustedes tienen también sus redes sociales y les cae pues la matraca de que es tu canción. La compra que hicimos pues estamos participando por un mercado de 100 dólares y yo le digo a la muchacha a qué hora vengo a buscar mi premio y la chamique no señora que es a las 5 el sorteo bueno, yo voy a ganar hoy a qué hora lo busco la chava muerta la risa mañana en la mañana con el ticket cuando voy a guardar mi tequecito así porque yo me voy a ganar eso, ¿no? Y la muchacha así que ay, tú te imaginas que yo me lo gane la chava me va a ver así mañana 100 dólares yo me río porque son como 4 o 5 kilos de carne yo me lo llevaría en carne es obvio y no sería nada 100 dólares una penca de queso Leo y una penca de jamón o sea todo es la pieza completa si es menos mejor compro carne son como 14 15 kilos de carne yo me aguanto y el agua aquí dale tenemos sed yo siento que estoy deshidratada tiene mi pelo mi pelo no quiere nada es que no lo peiné yo salí o sea yo salí con el que había mojado la casa y no me lo peiné ya me lo peiné por Dios mira está todo rollete así cuidado con la escarra del lado ya sé así como como me quité la toalla así lo tengo ni siquiera me lo peiné o sea yo yo siempre yo vivo plaza mayor activo total qué bendición ver el el estacionamiento lleno wow no importa pero te acuerdas es que yo vine a hacer un video donde no había nada ahora de tener estacionamiento así qué bendición de verdad no se rinda la gente que está aquí en plaza mayor de verdad no se rindan que lo van a lograr y ahora les pusieron una actividad que va a traer personas que es la cosa esa de la caja de la caja la caja del terror oh qué bien me acuerdo cuando todo esto estaba lleno de cara los nombres esos que todo esto va a estar lleno todo 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 mire aquí no celebramos Halloween pero lechería con la pandemia decidió celebrarlo entonces los lugares comerciales colocan lugares así donde los niños vienen a buscar dulces ellos son los patrocinantes de que los niños vayan a buscar dulces entonces hay varias hay varios sitios donde los papás traen se llaman la ruta de qué la ruta de algo no es de Halloween la ruta de algo no me acuerdo como se llama la ruta y tienen que llegar vestidos disfrazados o sea aquí no estaba eso pero se implementó la ruta de qué es que no sé cómo se llama no no esa es la ruta de eso lo puso claro es un punto que los niños vienen a pedir dulces este es la ruta de algo no me acuerdo y son únicamente niños de lechería les dieron un papelito una cosa con un cuerro y son niños de lechería nada más o sea que no puede venir otro niño de Barcelona no tiene que ser de lechería nada más vamos al lefasiste estamos en lemarché y conseguimos pasta integral por fin por fin leo verdad en todos lados agotada 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 voy a comprar 200 gramos de alcaparra mi esposo hace este pepinillo es que cuesta 15 dólares con 40 al kilo y a nosotros hacer esto nos cuesta como 2 dólares dos frascos como sí más de un kilo wow que caro compramos el vino para macerar el cerdo de navidad este es el pernil del 24 este que está en el piso dios mío las bocas la lluvia la mosca que fastidio está aquí en bolsa o sea este es el otro pernil para el otro día que no me estaba escuchando le estaba diciendo que estos son los perniles del 24 y el 31 de diciembre ya descansamos es lo más caro que se compra en diciembre y bueno gracias a Dios ya compramos eso ¿cuántos nos salieron? los dos como 76 dólares las dos piezas de pernil esas dos piezas ya en diciembre cuestan un dineral ya el mes que viene cuesta un dineral para ponerlos en contexto ¿verdad? la gente no está matando cochinos cerdos no los están sacrificando no los están porque los guardan ahí para noviembre diciembre y los cobran más caro ya no sabemos el truco entonces tú ves que no hay cerdo exhibido es muy difícil encontrarlo porque los están guardando para diciembre en noviembre diciembre pero nosotros ya lo compramos lo compramos tarde ustedes saben que siempre lo compramos antes este año bueno obvio casi no comemos aunque ustedes vean eso enorme porque está enorme la mayoría de eso es grasa y se consume mucho se queda así como que y queda como muy poquito entonces yo dije quiero comer bastante cerdo este año porque lo comemos tres días después o sea si lo comemos el 24 el 25 de diciembre el 26 entonces quiero tenerlo ahí o sea comer bastante esos tres días porque ayacas puede ser nada más dos ayacas para cada quien y ya este año se acabaron el montón de ayacas y las demás las regalamos así tres para mi mamá así poquitas porque en realidad no quiere ser tanta ayaca porque me estoy extendiendo con los diciembre ok bonito día del día espero que les haya gustado este vlog si es así regalemos like si no te has suscrito no sé qué estás esperando suscríbete en los próximos videos ya viene ya cobro el lunes y en el video de la compra de proteínas vamos a hacer la comparación de los meses para ver qué tanto han subido los precios nos vemos en el próximo Penny Vlog los I love you turis chao